Con una ofrenda floral en el cementerio Santa Ifigenia, los próceres de la independencia y la revolución cubana inició en la provincia de Santiago la jornada de la prensa, en la cual se desarrollarán diversas actividades hasta el 14 de marzo próximo. Lourdes Palau, presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en el Territorio, pronunció las palabras de apertura de esta jornada y convocó a los presentes a mantener vivo el legado de Martí y Fidel. A propósito, en la sede de la UPEC santiaguera tuvo lugar una conferencia magistral acerca del pensamiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro, impartida por el doctor Fran Josué Solar Cabrales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Oriente, la cual también dio inicio al taller de Martí a Fidel, la prensa, que sesionará en Santiago de Cuba durante estos días. Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Cómo hablar de Martí?